La información fue suministrada de forma extraoficial por parte de la comunidad, quienes con preocupación expresaron de que había, se escuchaba en la región, pues, tiros, ráfagas de fusil. Eso fue lo que informaron en primera medida, eso de las nueve de la noche. Familiares de dos de las personas que lamentablemente cayeron en el sitio, pues, informaron el deceso del señor Eliezer Bautista Díaz y del joven Hernando Vela Bautista, quienes, pues, murieron en los hechos. Bueno, la comunidad decía que habían escuchado tiros de fusil a eso de las siete de la noche. Las familias que comunicaron de forma telefónica a eso de las nueve fue cuando ya se enteraron, pues, de que habían hechos lamentables en el punto, que habían miembros de la comunidad afectados y, por tanto, la familia se desplazó hasta el punto de los hechos. Eso es una distancia aproximada de 12 kilómetros del área urbana al punto donde sucedieron los hechos. Normalmente se pueden gastar entre 35 y 40 minutos, pues, teniendo en cuenta que es un terreno muy quebrado, es un terreno, digamos, escarpado y con, pues, de no muy fácil movilidad. Bueno, la vereda Agua Fría, sí, señor, tiene un solo punto de entrada. De ahí es continua otra vereda que se llama la vereda El Porvenir, donde se encontraron otros dos jóvenes. No conozco de que hayan movilizado vehículos sobre la zona. Tengo entendido de que en algún momento, pues, la comunidad mencionaba de que se habían movilizado en motos. Sin embargo, a eso de después de las siete de la noche, no se ha tenido conocimiento de vehículo alguno en la región. No, no, señor, pues, desconozco, sé que hicieron presencia en un punto, pero desconozco cómo se han movilizado. Sí, señor, cinco son las personas que lamentablemente han perdido la vida, entre dos familiares conocidos de la región, dos personas muy reconocidas, agricultores, y dos jóvenes, pues, desconocidos de la región. No conocemos su identidad. Llegaron, según dice la comunidad, en estos días a la vereda, pero desconocemos su identidad, desconocemos su providencia. En el Consejo de Seguridad expresaron, pues, bueno, yo les expresé la situación y lo que expresaron desde el nivel departamental era que es materia de investigación, pues, teniendo en cuenta de que, pues, en la región hay, han habido presencia de grupos y que están en proceso de investigación. Por el momento no se da certeza de qué grupos son los que se encontraron en ese punto. Bueno, de la situación que ha habido en la región, pues, desafortunadamente ha habido presencia de grupos. Yo tengo la inmensa esperanza de que, con la ayuda de Dios y la ayuda de las autoridades, pues, se puedan resolver esas situaciones porque, de alguna forma, hay presencia. Y eso ha generado, pues, una intranquilidad ante la comunidad, ha generado una preocupación, pues, que altera el orden público y, sin duda alguna, también altera la convivencia de todos los oveños. No fue tema que se tratase, no fue tema tratado por el nivel departamental para incrementar el pie de fuerza, sin embargo, mencionaba el comandante de la 9ª Brigada que han venido haciendo presencia, plan presencia sobre la cordillera oriental, pues, teniendo en cuenta que ya también en la ciudad de Garzón hubo un acto que alteró el orden público en el fin de semana. Bueno, pedirle el acompañamiento, no hay duda alguna que, frente a la situación por la que estamos pasando, de lo cual desconocemos los grupos que hicieron presencia en la región, pedirles el acompañamiento con el fin de poder garantizarle la tranquilidad y la seguridad de toda la comunidad dobeña. ¿Alcalde, temer su vida? Preocupa, sí. De alguna forma estamos pasando por una situación que no se vivía en años anteriores. Yo le he dedicado el mayor tiempo a la comunidad, el mayor tiempo al servicio, y de alguna forma uno le preocupa porque a veces uno desconoce quienes hacen presencia en una región o quienes llegan en cualquier momento. Sí es situación de preocupación. No fue un tema tratado dentro del Consejo de Seguridad, no mencionaron temas relacionados con recompensas para poder esclarecer esta situación. Bueno, por el momento informar toda la situación, poner en contexto lo sucedido el día de ayer, poner en conocimiento ante las autoridades para que realicen la respectiva investigación. Pues como en todos los municipios siempre hay una exigencia mayor de pie de fuerza, OVO no es la excepción, y por tanto pues se ha venido haciendo un trabajo con el cuerpo de policía, pero en temas de control civil dentro del área.